¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! Buenas, Virginia. Muchas gracias por venir a la entrevista de Vinil Ruth. Es un placer. Y lo primero y lo que le preguntamos a todo el mundo, Virginia Maestro, natural de... Linares. Jaén. Jaén, como mi padre, oye. Pues... Se me ocurre así a bote pronto que allí no creo que haya mucha tradición de bares bluseros, de soul, de jazz, de música de los 50 y todo eso. No, en Linares no, pero en Sevilla sí. Y es que yo a los seis años me mudé a Córdoba y a los 15 me fui a Sevilla. Entonces, en el Jazz Corner y en la antigua Casa Grande Blues Bar, en Tomares, en Sevilla, sí había mucha tradición de blues. Porque de dónde te viene es escuchar tus discos y es trasladarte a los años 50, 60... Que guay, gracias. Pues me viene un poco desde los Beatles, por la familia. Yo es que he tenido mucha suerte porque he tenido a mi alcance, he tenido acceso a música americana desde la niñez. Porque mis padres son muy aficionados a la música, mis hermanas también, entonces yo soy la pequeña de la familia y he ido como beneficiándome de todo el recorrido musical de cada uno, ¿no? Y luego también por círculos de amistades y tal, desde Córdoba tenía amigas y amigos que tocaban la guitarra, el que no tocaba la batería o el bajo, tenían una banda. Entonces, de manera natural, en mi entorno la música se convertía casi en una extensión de jugar. Y así pues como que lo fui normalizando un poco. ¿A qué edad empezaste a moverte, a tocar la guitarra, a cantar, a componer? Pues en realidad lo de cantar y componer fue desde bien pequeña. Porque en casa, pues entre este círculo de amistades de Córdoba más, que en casa había una guitarra clásica que mi tía le regaló a mi padre por su boda. Mi padre y mi madre cantaban boleros en casa y yo pues ahí iba y me asomaba y miraba las partituras y pues cantaba las letras con mi madre. Canciones como, mira que es linda o caminemos o el reloj. Y luego pues enganché con los Beatles y ya de los Beatles me fui a, yo que sé, a Elvis, a Janis Joplin, a toda esta movida americana maravillosa. Y empecé a tocar la guitarra con 10, 11 años, que le dije a mi vecino, a mi amor platónico, Juan Carlos, enséñame un blues. Que era el blues de un disco que era el último track de algún disco de Sociedad Alcohólica, ya ves. Y mi padre que me enseñó a tocar Blue Moon y ya fui yo con mis Beatles hacia adelante y al año estar tocando la guitarra por intuición un poco, pues hice mi primera canción. Blue Moon, una de las canciones más bonitas que se han escrito. Efectivamente, Blue Moon, una de las más maravillosas melodías que existen. Yo te digo cómo te veo cuando escucho tus discos. Yo o te imagino en un honky-ton fronterizo o en Las Vegas. Porque hay de las dos cosas también, en plan crooner, con tu banda detrás, con un vestido muy elegante. Yo te veo así. Sí, a mí es que estoy enamorada de distintos looks, de distintas estancias dentro de la estética musical americana, desde los años 30-40, que me seducen locamente por, como tú decías, su elegancia, hasta el bar más sucio y más, pues eso, honky-tonk de piano súper desafinado, pero con muchísima solera. Me he ido enamorando y he intentado empaparme mucho y que de esa manera, sin hacerlo intencionadamente, se notara al final inevitablemente cuando compongo. Y es verdad que tengo canciones dentro de cada disco muy dispares que van reflejando, yo creo, ese enamoramiento que yo tengo de distintas décadas dentro de la música americana, ¿no? Porque Jaén es Sevilla, pero nunca te ha dado por ponerte un traje de faralaes. No. No me ha dado por ahí. No, y además yo no sé, o sea, te reirías tanto viéndome intentando bailar sevillanas y esas cosas. Ah, pues eso luego lo vemos y eso también. Vale. ¿Qué te iba a decir? Es inevitable hablar de ello, pero ¿qué pasa por tu cabeza cuando oyes la palabra triunfito o triunfita? Que tiene un toque despectivo, querámoslo o no. Me gusta que me hagas esta pregunta y te voy a decir por qué. Mucha gente la utiliza y la mal utiliza. Entiendo que hay gente que dice triunfita o triunfito o los triunfitos. Y yo me pregunto, ¿esta persona se ha parado a pensar un solo segundo? Que es como si yo le dijera personilla. ¿Sabes? Es como yo teniendo nombre y apellidos, no te voy a pedir que también das mi apellido, pero teniendo nombre, ¿por qué no me llamas por mi nombre? No me llames ni persona, ni ser humano, ni... Llámame por mi nombre, no me digas triunfito. Es como... Me da como la sensación de que es este error garrafal de casi querer quedar por encima y pecar de cateto o de cateta, llamando a alguien triunfito. Porque es como... Si fueras elegante, no tendrías esa necesidad de quedar por encima, haciendo de menos a alguien que se ha atrevido a hacer algo que tú no te has atrevido a hacer. Y con esto no quiero quedar yo de que estoy pecando de lo mismo que estoy criticando, pero al pam pam y al vino vino. ¿Sabes? Somos muy contadas personas las que hemos atravesado hasta llegar a Mordor, ¿vale? Y hemos recorrido todo ese camino arduo de casting, de estar allí, de aguantar allí, de la presión mediática, del encerramiento este loquísimo, aislamiento social y un largo etcétera. Y eso lo resumes en triunfito, ¿de verdad? No me lo creo. ¿Sabes? No me lo creo. Me cabrea en unas dimensiones que no soy capaz de expresar. Pero intento no darle muchas vueltas, porque al fin y al cabo yo me siento súper orgullosa de todo aquello. Yo sé lo que me costó, mi familia sabe lo que a mí me costó. Quien quiera mirar más allá sabe lo que cuesta algo así. O más o menos se lo imagina, sobre todo si se lo quiere imaginar. Y si no se lo quiere imaginar, entonces te llaman triunfito. Hemos hablado con otros músicos que lo que sí nos han comentado, no han sido despectivos en este caso, porque creo que tienen también otra mentalidad, pero sí que con Operación Triunfo la industria discográfica cambió. Bueno, ya había un momento de cambio importante, esa transición del soporte físico al MP3, a las descargas y tal. Pero dicen que en ese momento la industria discográfica solo apostó por los artistas que participaban en el concurso. Yo creo que además coincide eso en el tiempo, ¿no? O si no viene una cosa muy pegada y se solapa a la otra, ¿no? Lo de las descargas, todo el mundo ahí pirateando. Y Operación Triunfo me suena como que yo soy consciente de casi casi las dos cosas al mismo tiempo. Me cuadra que, o sea, me cuadra, quiero decir, pues las multinacionales al final son lo que son al final y por supuesto desde el principio. Son empresas que quieren ganar dinero y que quieren amortizar sus inversiones. ¿Qué es lo que me lo está garantizando ahora? Pues el triunfo brutal de Operación Triunfo, porque fue una locura la primera edición. Yo me acuerdo de estar llorando en la final, yo es que era adolescente tiernita, tiernita. Y se me hace razonable. Lo que no se me hace razonable es pensar que la gente lo pagara con los concursantes de Operación Triunfo. Es como, ¿no te estás enfadando con quien te tienes que enfadar? ¿No te estás atreviendo ni a enfadarte con las multis? ¿Qué sentido tendría? Porque si te paras a pensarlo y tú fueras una de ellas, se me hace razonable, ¿no? Y si fueras GES Music y la productora que crea Operación Triunfo, también se me hace razonable. O sea, ¿por qué hay que enfadarse con alguien? Que salgas perjudicado no significa que el que está saliendo beneficiado tenga la culpa de algo o le tengas que cortar la cabeza. Porque realmente no tiene ni pie ni cabeza. Pero lo que no tiene pie ni cabeza es enfadarte con los concursantes. Sobre todo porque en ese momento tan tierno y tan inocente, ni pinchan ni cortan, ni van a alzar la voz para defenderse, ni se sienten capaces de hacerlo. Con lo cual, es el blanco fácil. Es el blanco que saben, del cual no van a obtener ningún ataque. Entonces, otra vez cayendo en la cutrez, van al cuello del concursante, yo creo. ¿Qué ha sido de Virginia Lawat? Virginia Lawat está aquí, estupenda, con estos bucles que me he hecho hoy. Virginia Lawat es que, claro, a mí se me hace raro empezar como Lawat en mi cabeza, pensando que somos un grupo de personas, y luego quedarme al frente del proyecto, con las riendas de y ahora con quién voy a producir, y ahora qué canciones van a ser, y ahora con cuál va a ser mi equipo, más allá de ir de la mano de Sony, y mantener un hombre que está en medio de lo que yo siento que soy y que está ocurriendo. Porque Lawat incluía a Risto, incluía a los Pinker, o por lo menos como yo lo tenía en mi cabeza, dentro de que yo estaba muy tiernita y estaba empezando. Y yo necesitaba, de alguna manera, tener una marca muy fuerte de identidad que defender con uñas y con dientes. Porque piensa que yo vengo de estar en Operación Triunfo, que lo defiendo a capa y espada, ojo, cuidado, pero que también en Operación Triunfo, aunque lo defienda a capa y espada, también es el lugar y la casa a la que yo ligo la falta de libertad artística, porque las reglas de ese juego así lo dicen. Entonces yo necesito hacerme con esa potestad de elegir, de tener mi identidad, de que nada me venga a impuesto. Quizá me fui al extremo totalmente opuesto, quizá fue de más, pero yo lo necesitaba. Entonces, cuando ya me independizo de Sony, además había varias personas cuyo criterio respeto muchísimo, que también me lo habían propuesto y me decían, ¿por qué no te llamas como te llamas, en realidad? Y yo lo venía necesitando desde hace mucho tiempo, era una maniobra que no había podido llegar a hacer en equipo, y cuando me quedo sola y me planteo hacer un crowdfunding y me veo ahí con mucho miedo y con muchas ganas de tirar para adelante con ese miedo, digo, pues igual es el momento de cometer una locura, un error o lo que sea, pero hacer lo mío. Y hay crowdfunding que, si no me equivoco, lo has hecho en dos discos. Lo he hecho en dos discos, sí, lo hice en uno y me prometí a mí misma, ya esto no va a volver a pasar porque es un rollo. Pero cuando Colin Linden se puso en contacto conmigo, dije, bueno, pues a lo mejor una más y no pasa nada. ¿Y cómo funciona eso realmente? ¿Son tus fans? ¿Es gente que apuesta por el arte? ¿Qué tipo de gente decide apoyar a un artista? Pues me he encontrado de todo. Me he encontrado fans que llevan ahí desde Operación Triunfo, fans o barra seguidores, simplemente gente que le gusta, personas que disfrutan con la música que hago, que han visto compartido por alguien que conocen este crowdfunding y han escuchado algo y les ha gustado, o alguien que se apuntó a un último concierto y entonces empezaron a seguirme en redes y se engancharon al proyecto. Me he encontrado con perfiles muy diferentes, de gente de mi quinta, de gente de generaciones anteriores, de gente de tres generaciones por delante. Y la verdad es que estoy muy agradecida. Yo creo que la primera vez que soy consciente en mi vida de que se me caiga un lagrimón de alegría fue cuando vi superado el reto económico que yo pedía para llevar a cabo uno de los proyectos. Y bueno, está claro, es incontestable, por mucho que haya gente que emplee esa palabra despectiva, que eres una artista respetada por tus compañeros de profesión. Tienes una voz singular, no me voy a poner cursi, de decir maravillosa y cosas de esas porque no soy un pelota, pero tienes una voz diferente. Gracias. No es fácil tampoco presentar un producto con sabor añejo, con una voz diferente. que va del soul al blues al country y que además se atreve a estar con el jazz. Jazz, es que soy muy insensata. Es que a mí se me nota todo en la cara. Mentir no es mi punto fuerte. Es que si no... Es que me... ¿Ves? Es que se me van las palabras de la boca. ¿Y de qué otra manera si no lo iba a hacer? Quiero decir, dedicarte a la música es muy difícil de gestionar en la medida en la que estás en arenas movilizas constantemente. Y esto lo va a avalar cualquier compañera y compañero de profesión. A mí es lo que más me cuesta de gestionar. Me cuesta mucho lidiar con la incertidumbre. Pero ya que me voy a dar el gustazo de hacer lo que me encanta. Hay un compañero tuyo periodista que es Xavi Martínez que siempre me dice cómo te gusta lo que te encanta. Y pues yo tengo que hacer lo que me encanta porque si no pierdo mi objetivo que primero es disfrutar de la música pero no podría disfrutar tanto de la música si no pudiera darme el gusto de compartirla con la gente. Y para darme el gusto de compartirla con la gente yo necesito conectar conmigo para poder conectar con la gente. Y si no es jodidamente honesto yo no puedo hacer eso. Siento lo de jodidamente además dos veces. Pero es que no hay otra manera. Yo no soy ese tipo de artista que es una gran intérprete y con intérprete me refiero a ser capaz de interpretar cualquier género y a imprimirle cualquier emoción. En plan hacer así y cambiar de pronto. Eso no es mi punto fuerte. Mi punto fuerte es conectar con la verdad que yo siento que es mi verdad y contarla delante de la gente, compartirla con la gente. Crear ese espacio íntimo. Crear esa intimidad, ese vínculo de intimidad. Íntimo y hasta cierto punto triste. Pero tú eres una persona muy animada y divertida por lo que vemos. Yo estoy muy loca, sí. Y amo la vida y amo a la gente y tengo fe en las personas y tengo fe en lo romántico, en lo que mucha gente dice. Pues yo odio a... Pues a mí me encanta. Cuando dices triste te refieres a lo mejor al último álbum que es como melancólico, a que de repente mis canciones así como que más conectan son las más tristes. Pues ya pido disculpas porque no es mi intención. No sé, supongo que a lo mejor al ser muy bruta y muy directa en honestidad, quiero decir, cuando escribo, quizá la peña le conmueve más cuando yo conecto con mi lado más melancólico, ¿no? Porque no hay velos que supongan ninguna barrera entre el que escucha y yo misma, ¿no? A lo mejor es por eso. No lo sé. Viendo ese ambiente de los 50, se refleja hasta en las portadas de algunos discos. Hay un par de discos que claramente te llevan al pasado. ¿Eso hasta qué punto has tenido mano ahí tú o...? Toda la que he podido, conforme... La verdad es que toda. Hay un álbum que especialmente es cincuentero, a más no poder, que es el de Night and Day, del año 2013. Es algo así, con un jersey que es muy lindo, blanco y negro, con el pelo todo rubio, con caracoles, con un tupé, con los labios rojos, sin estas gafotas, que estoy a la espera de conseguir mis lentillas. Y es súper cincuentero, con el fondo turquesa. Hasta ese turquesa de fondo lo elegí yo, igual que hay propuestas estéticas de los fotógrafos. Pero yo luego... A mí me tira mucho lo que me tira. Y solo la música, porque para mí los años 50, a mí es una década también que me gusta mucho, pero me atrae todo, la estética, la música y la forma de vida. O sea, había terminado la Segunda Guerra Mundial, parecía que todo era posible, sobre todo en Estados Unidos. Había mucha esperanza en el futuro, cosa que no hay ahora. ¿Eso te atrae también de esa época? Hombre, la esperanza siempre, ¿no? A mí sobre todo lo que me atrae es la estética visual y la estética musical. El concepto de una sociedad esperanzada y con ganas de reinventarse, me atrae. Pero fíjate que yo, y no sé si es mi visión romántica de la vida, o mi propia energía, ¿no? Porque yo también es cierto que he pasado un año y medio, en los últimos meses como que se me ha hecho un poco cuesta arriba. Supongo que es un denominador común de todos. Y ahora siento que voy reconectando otra vez con las ganas, con la ilusión, que soy consciente de que va a llevar tiempo. Y no por eso me vengo abajo, sino que como que tengo muchas ganas. Y vengo a esta entrevista y vengo con ganas, y con ganas de conoceros un poco, y con ganas de conectar de verdad, y de echar un buen rato, ¿no? De estos ratos de los que nos hemos visto privados y que hemos echado tanto de menos, que antes dábamos tanto por sentado. Entonces, si pienso en los años 50 como un momento de reinventarse, pues ahora también. Yo creo que ahora sí me da la sensación, como que hay un destello de que todo el mundo tiene ganas de volver a recuperar lo perdido, pero habiendo aprendido todo lo que hemos aprendido, ¿no? Sí siento... Yo ahora siento como que en este instante me estoy hermanando contigo, por ejemplo. Y a lo mejor parece como que estoy loca, pero a lo mejor es eso lo único que necesitamos, ¿no? Para que sucedan las cosas. Que tengamos ganas de que ocurran, ¿no? Y que estemos dispuestos a ser un puente por el cual dejemos que fluyan por las cosas que pueden ocurrir. ¿Te ha cambiado la pandemia? Quiero pensar que para bien. Desde luego no soy la misma. Fíjate, pienso en mí antes de la pandemia y me da la sensación de que en vez de un año y medio, casi dos ya, hubieran pasado cinco. Siento que mi vida ha cambiado muchísimo. Y aunque yo soy más mayor y todos somos más mayores, la necesidad que tengo de experimentar y de juntarme y mezclarme con compositores, con cantantes, con amigos, de crear nuevas situaciones y nuevas energías son mucho mayores que las ganas que yo podría tener antes de que esta pandemia sucediera. ¿Eso se está traduciendo en tus composiciones? Quiero pensar que sí. Últimamente me está costando mucho componer y me estoy obligando. Me estoy obligando. ¿Y cómo se obliga a una persona a componer? Pues en mi caso, me encierro en casa y me obligo a coger la guitarra y aunque no me gusten las canciones que me salen, porque me juzgo mucho, me obligo a hacerlas. Y aunque sean tristes y para descarce, las hago y digo, bueno, pues si tengo que escribir 10 canciones tristes para que venga una que no lo sea, las voy a hacer y tengo que hacerlas. También me voy a Rivas, a un estudio muy bonito, en el que he grabado dos álbumes y me voy allí a componer también, a grabar maquetas. Me obligo a hacer covers, me obligo a hacer música con mucha frecuencia, que es algo que no he hecho mucho en el último año y medio. Y has pasado del inglés casi en exclusivamente a terminar casi en castellano exclusivamente. ¿Por qué? Quería demostrarme a mí misma que era capaz de hacerlo de una manera bonita y bien hecha, según mi criterio, solo mío, luego ya los de los demás no lo sé. Quería comprobar que era capaz de escribir en mi idioma y bañarlo todo y vestirlo con la estética americana que yo vengo escuchando en los últimos años. ¿Qué escuchas actualmente? Pues, discos así como que tenga yo en replay, mucho. Pues mira, The California Honey Drops, es un grupo, hay un disco en concreto que no me acuerdo del nombre, pero que es como una bola con un fondo dorado y tal, que me parece una barbaridad de disco y lo he escuchado mucho este último año. Hay otro que es de dos artistas que se han juntado, parece un discazo que os recomiendo un montón, que se llaman Rachel que parece sacado de los años 40, pero está grabado hace muy poquito. Rachel es la cantante de un grupo que se llama Lake Street Dive, que es una barbaridad. Y yo creo que esos son los dos discos que más he escuchado últimamente. Y cosas que esté escuchando ahora, pues, este verano estaba leyéndome la autobiografía de Eric Clapton y estaba escuchando mogollón el Unplugged, porque lo tenía en casa desde pequeña, pero cosas así como más nuevas, pues no sé ponerte en pie porque tengo muy mala memoria. Pero así que estaba en una lista. Más que una lista, dime cuándo veremos, cuándo oiremos algo nuevo de Virginia Maestra. Pues en los próximos meses van a pasar cositas. Más inmediatamente de aquí a un mes, aprox, que ya sabré la fecha la semana que viene concreta, pero más o menos de aquí a cuatro semanas o así. Voy a lanzar un single que escribí a principios del confinamiento, tal vez en el primer mes, segundo mes de confinamiento. El tema se llama With You. Es en inglés. Y nada, y vendrán unos cuantos más que tengo muchas ganas, que no tienen nada que ver entre sí. Y el año que viene también vendrán más cositas, pero eso no me dejan decirlo aún. y mientras todo esto pasa yo estoy componiendo o intentando componer otro proyecto. En Vinil Ruth hablamos de portadas y le pedimos a todos nuestros invitados que elijan un disco por el motivo que sea. ¿Qué disco has elegido tú? Call Me de Algrin ¿Por qué? Porque es un disco que me regalaron cuando estaba en el instituto en tercero de BUP y le tengo un muy buen recuerdo. Me lo regalaron a finales de curso en un momento muy dulce de mi vida. Mi canción favorita de Algrin creo que se llama How Funny Slips Away y no el Let's Stay Together. y es de esos discos que no se olvidan jamás y bueno, esa es la razón. ¿Conciertos? Pues habrá pronto más lo único que puedo decir de momento es el 20 de noviembre en la Sala Volander en Valencia y bueno, pues los tickets están en mis redes y está el link en mis redes y en Entradium y nada, me muero de ganas de tocar. Virginia, pues ha sido un auténtico placer te vamos a hacer entrega de la ya mítica camiseta de Vinil Ruth. ¡Yuhuu! Solo la tienen un grupo de elegidos y elegidas. ¡Qué maravilla! Me encanta, me encanta mucho. Me encanta este logo. Es es muy guay. A ponértela en todos los conciertos hasta que se te caiga a trozos. Me la voy a poner mañana y la voy a y la voy a poner en mi Instagram. Vale, perfecto. Pues lo dicho, ha sido un placer, muchísimas gracias. El placer también ha sido mío así que muchas gracias. Y ahora te vamos a oír cantar un poquito. Ah, es verdad. Vale. Es cierto.